¡Suscríbete al canal! ...por esta noticia de Chus Martín pero también el capitán del CNB cerrando una etapa en el conjunto cenebista y la alineación magnífica de este Zodiac Athletic Barceloneta que nos la sabemos también de memoria llegan todos en perfectas condiciones y ahí tenemos el corrillo de los jugadores de Chus Martín antes de afrontar este encuentro. Bueno, el primer partido de la final, insistimos, cuarta vez que se ven los dos equipos de esta temporada con dos victorias muy claras del Zodiac Barceloneta. 5-14 en Liga en la piscina, en la Novas Cullera, 9-3 en la final de la Copa del Rey y hoy veremos a ver cómo se desarrolla este encuentro porque también tenemos un 6-6 que se dio en este escenario en la fase regular. Un empate a 6 sorprendente del CNB en esta piscina. Bueno, pues todo preparado para comenzar este partido con el Barceloneta de color, con el gorro de color blanco, el CNB con el gorro de color azul oscuro y ahí tenemos a Dani López Pinedo que va a ser uno de los protagonistas del encuentro sin duda. Ahora, el portero de 40 años, vemos esta imagen de la piscina de San Sebastián con público, por cierto, en las graderías. Hoy ya hemos visto también público en la Joan Serra y ahí dejando el balón en el centro, Adrià Delgado a punto ya para iniciarse este partido que seguiremos y esta final que seguiremos evidentemente aquí en el streaming oficial de la Real Federación Española de Natación. Mañana a las 6 se disputa el segundo partido justo aquí al lado en la piscina Nova de la Esculera, pero antes este encuentro veremos a ver la batalla que puede presentar el CNB en esta final. Ahí tenemos a Joel Estellé, los jugadores del Zodiac Athletic Barceloneta. 39 ligas entre los dos. Ya la temporada pasada se deshizo el empate en favor del Zodiac Barceloneta. Veremos a ver dónde termina la historia este año. Ahí está Rogetta Will, como decíamos, uno de los nombres propios de esta final enfrentándose al que fuera su equipo durante la anterior década. Y ahí está también Unai Aguirre, llamado a ser el portero de la selección española. Bueno, pues a la izquierda de las imágenes Martín Famera, a la derecha Paul Goumá. Comienza la final del playoff de la división de normasculina entre el Zodiac Barceloneta y el CNB con ese primer sprint para Martín Famera. Primer ataque para el equipo de Chus Martín. Jugando Felipe Perrone para Álvaro Granados. Perrone, de momento presionando el CNB en ese primer intento. Balón a la boya, contra falta de Mike Bodegas. El jugador franco-italiano de este Zodiac Athletic Barceloneta. Ahí teníamos a Unai Aguirre. Balón en juego ya para Adri Delgado. Este es Pera Estrañ. Ha salido también a presionar el Zodiac Athletic Barceloneta. Joel Estellé, 10 segundos. Adri Delgado para Pera Estrañ. Buscando el pase ahí para Joel Estellé, 2 segundos. Lanzamiento arriba, bloqueado. Por parte de Dani López Pinedo, el muro. Y ahora expulsión. La primera del partido. Que le cae a Joel Estellé. Alberto Munarriz para Felipe Perrone. Álvaro Granados. Alberto Munarriz. Marc Larumbe. Alberto Munarriz. De nuevo Marc Larumbe. Quedan 5 segundos. Munarriz va a tener que lanzar. Y marcar el primer gol de la final. Obra de Alberto Munarriz. El jugador Navarro. Que abre el marcador en esa acción de hombre de más. Trallazo de Munarriz. Abajo. 1 a 0. El gol número 34 de Alberto Munarriz esta temporada. A punto de cumplir ya los 27 años. En plenitud. Uno de los pilares de la selección española. Avanza. Pera Estrañ. Quedan 6 segundos. Insistimos. Ha salido a morder el Zodiac Athletic Barceloneta. Que no quiere dar margen a la sorpresa. Ese pase ahí comprometido para la posición de Lucas Duric. Primeros dos minutos de partido. De momento mandando el Zodiac Athletic Barceloneta. Gracias a ese primer tanto de Alberto Munarriz. A falta que recibe ahí Mike Bodegas. Álvaro Granados. Balón para Alberto Munarriz. Granados. El lanzamiento al brazo de Adri Delgado. Va a recuperar ahí el CNB por medio del joven Marc Valls. Juventud en los banquillos también con Víctor González. Juega Adri Delgado. El balón para Marc Valls. De nuevo Valls. Ahí para Polguma. Quedan 7 segundos. Quedan 5. Tiene que mirar portería. El balón a 2 metros. Ha intentado girarse Lucas Duric. La defensa perfecta de Alberto Munarriz. Empieza intenso el Athletic Barceloneta. Alberto Munarriz. Ahí lo tenemos. Entrada a 2 metros. Felipe Perrone. Penalti. Clarísimo. Ahí de... De Pera Estrañ. Provocado por Felipe Perrone. Al lanzamiento. Álvaro Granados. Que ha marcado 12 de penalti esta temporada. El lanzamiento y el tanto de Álvaro Granados. 2 a 0. Empieza cogiendo ventaja el Zodiac Barceloneta en esta final. ¡Álvaro Granados! Con ese tanto de Álvaro Granados. El 47. Número 47 en su cuenta particular. Vemos el penalti repetido. Cómo supera ahí el brazo de Unai Aguirre. El ex del Terrassa. 22 años Álvaro Granados. 2 a 0. Polguma. ¡Vaya! Vaya pressing del Zodiac Atlético Barceloneta para empezar el partido. Víctor Flores. Balón para Marc Valls. Expulsión. Adri Delgado. El pase. San Vandenberg. Parecía que podían chutar en ese movimiento. La expulsión de Alex Bustos, por cierto. La primera. Quedan 6 segundos. Víctor Flores. El pase hacia adentro. La recupera Dani López Pinedo. Ahí teníamos al portero. 12 ligas en su palmarés. Acincado en Sabadell. Alberto Munarriz. Milan Alexic. Alberto Munarriz. Sale Rugeta Ull. Balón para Fran Fernández. Y ahí con Felipe Perrone el chute. Desde abajo. Cogiendo el balón prácticamente desde detrás de la cabeza. Felipe Perrone. Así lo estaba viviendo ya Chus Martín en estos primeros minutos. Pueden ser sus dos últimos partidos en la división de honor. El último en este caso. Si no hay partido el lunes aquí en este escenario. En la piscina de San Sebastián. El lanzamiento. Directamente fuera. Después de tocar en un brazo. De momento casi cinco minutos. Y el CNB insistimos que no ha abierto su cuenta particular. Esta temporada no ha pasado de los seis goles. Ante el Zodiac Barceloneta. Alexic al palo. Balón en manos ya de este jovencísimo portero. Unai Aguirre. 18 años. Y todo un futuro por delante. Subcampeón de Europa juvenil. Pero insistimos. Temporadón el que ha hecho. En el CNB el pase de Adri Delgado. Que va a terminar recuperando el Zodiac Athletic Barceloneta. De momento superior en estos primeros minutos. Ahí está Dani López Pinedo. El pase ya para Felipe Perrone. Por dentro se ha colocado ahora Miguel de Toro. Álvaro Granados. Felipe Perrone. Quedan cinco segundos. El pase al extremo. Queda un segundo. Quedan seis décimas de hecho. Por lo tanto ya ni renuncian a poner el valor en juego. ¡Vamos! Jugará el CNB ya en estos últimos dos minutos del primer cuarto. Por medio de San Vandenburg. El jugador neerlandés. Adri Delgado. Hacia adentro. Rugjeta Ull ante Milan Alexic. El chut. Llegó a tocar ahí Dani López Pinedo. Sacó petróleo ahí Rugjeta Ull. Y son 20 segundos más para el equipo de Víctor González. Balón en juego. Víctor Flores. Ya jugando ahí para Polguma. Se ha llevado un golpe ahora. Adri Delgado. Ahí de Felipe Perrone. Los jugadores con sangre brasileña. Cinco segundos de posesión. El lanzamiento ahí bloqueado de nuevo. Puso el brazo Fran Fernández. Uno y medio para terminar este primer cuarto. Dos a cero. Domina en el primer partido de la final. El Zodiac Athletic Barceloneta. Expulsión ahora de San Vandenburg. Tercera expulsión para el CNB en este primer cuarto. Felipe Perrone. Milan Alexic. El pase de Alberto Munarriz para Fran Fernández. Primer palo Miguel de Toro. En el segundo Marc Larumbe. Milan Alexic. El lanzamiento a las manos de Unai Aguirre. El rechace. Miguel de Toro. Y el tanto del sevillano. Que acaba de poner el 3 a 0. En esa acción. De estar atento al rebote. Decimosexto gol de la temporada para el Boya de 27 años. Ahí lo vemos. Atento estuvo Miguel de Toro. Para poner el 3 a 0 en su segunda temporada del ex del CNB. Por cierto. Tiene algunos ex-CNB este Athletic Barceloneta. Como es el caso, por ejemplo, de Blai Mallarac. O lo hemos dicho antes, Felipe Perrone. Que aterrizó en España en 2002 en el CNB. Ganó dos ligas. Y luego ha ganado diez más con el Zodiac Barceloneta. La falta que recibe Adri Delgado. Desde ahí va a probar el chut. A la mano izquierda de Dani López Pinedo. Dejando de momento en blanco su portería. Construyendo el muro. Y juega ya de nuevo el CNB. Últimos 40 segundos del primer cuarto. Joel Estelle. Abel Ramón. Otro de los jóvenes de este equipo. Contando hoy con dos jugadores del 2003. Contrafalta. 30 segundos para terminar este primer cuarto. Prácticamente una acción. Martín Famera. Milan Aleksic. Larga desde el banquillo. Le ordenan al serbio. Al jugador de Belgrado. Este es Martín Famera. Aleksic. Larumbe. Seis de posesión. Aleksic. Balón interior. Ahí para que termine controlando Joel Estelle. Se termina ahora mismo el primer cuarto. Con este marcador de 3-0 favorable al Zodiac Athletic Barceloneta. Ante el Club Natasio Barcelona. Ventaja de momento para los de Chus Martín. Que han salido intensos a morder en defensa. Y que de momento firman este partido. Gracias. 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 Bueno. Y que terminó con este tanto de Granados del ex de Terrassa. Balón ya en el centro de la piscina. Comienza el segundo cuarto. De nuevo mismos sprinters en este caso... No, diferentes, perdón. En este caso se lo llevó Nathan Power ante Álvaro Granados. Cambiaron los dos. Y se lo llevó el de Newcastle. Newcastle, Australia. Nathan Power. El ex del Yadran. Adri Delgado, balón para Joel Estellé. Expulsión. Que le ha caído a Martin Famera. La primera. Del jugador eslovaco. Nacionalizado ya español. Siete segundos. El CNB que todavía no ha inaugurado el marcador. Y ahora tampoco va a ser después de ese chut. Precisamente de Nathan Power. Alberto Munarriz. Marc Larumbe. Esperando ahí de nuevo que llegue Alberto Munarriz. Primer minuto de este tercer cuarto. Expulsión ahora. Y esa acción de Unay Aguirre. Fundamental. Para salvar lo que hubiera sido el 4 a 0. Primera expulsión, por cierto, de Abel Ramón. Juega ya Víctor Flores. Quedan 8 segundos. Adri Delgado. Víctor Flores. Un segundo. Va a tener que chutar desde ahí. Al muro del Zodiac Athletic Barceloneta. Que está impecable. Impresionante. En defensa. En estos primeros ya 10 minutos del partido. Milan Aleksic. Para Bly Majarac. Álvaro Granados. Aleksic. Majarac. Jugando centrado ahora el único zurdo que tiene este Zodiac Athletic Barceloneta. 10 segundos. Majarac. Alberto Munarriz. Lanzamiento. Llegó a rozar ahí. Unay Aguirre. Llegó a rozar ahí. Aleksic. Balón en juego con 20 segundos más para el Zodiac Barceloneta. Álvaro Granados. Alberto Munarriz. Granados. Larumbe. Munarriz. Granados. 10 segundos. Munarriz. El lanzamiento al palo. Y recupera el CNB. Ahí tenemos a Unay Aguirre. Levantando el puño. Un espectáculo en la portería. Este jugador de 18 años. Este portero. Con el que lo hemos disfrutado ya en unas cuantas ocasiones. Aquí en el streaming oficial de la Real Federación Española de Natación. Víctor Flores. San Vandenberg. 5 segundos. Balón interior ahí para Lucas Duric. Pero ese balón que acaba en los dominios de Dani López Piredo. Cuando recibe Duric ya tiene encima a tres jugadores del conjunto marinero. Blay Mayarac. Blay Mayarac. Alberto Munarriz. Expulsión. Además de Lucas Duric. La primera de Duric. Quinta expulsión de un jugador del CNB. Marc Larumbe. Álvaro Granados. Alberto Munarriz. Cuando rápido ahora el Zodiac Barceloneta. Granados. Bray Mayarac. Bray Mayarac. De nuevo Granados. El lanzamiento bloqueado. Alberto Munarriz. Y a la segunda tampoco. Al cuerpo de Unay Aguirre. Bueno, seguimos sin goles de momento en este segundo cuarto. A punto de llegar ya al Ecuador. Juega San Vandenberg. Defendido por Mike Bodegas. Ahí tenemos al ex del Medi. Con dificultades para encontrar el pase. Y además va a recuperar ahí Marc Larumbe. Insistimos que está a un nivel enorme en defensa. El Zodiac Barceloneta. Blay Mayarac. Lanzamiento bloqueado ahí por parte de San Vandenberg. Alberto Munarriz. Álvaro Granados. Alberto Munarriz. De nuevo Álvaro Granados. Seis segundos. Lanzamiento directamente fuera del ex del Tarrasa. Últimos tres minutos. Y llegaremos al descanso. Seguimos anclados con este 3-0 desde hace ya unos cuantos minutos. Ahí tenemos a Pera Estrañ. Víctor Flores. San Vandenberg. Joel Estelle. Víctor Flores. Joel Estelle jugando ahí en posiciones intermedias. Víctor Flores al extremo. Se movía el segundo palo Lucas Duritz. La falta que recibe Pera Estrañ. Quedan dos segundos. Queda un segundo. La vaselina. Y con la punta de los dedos. Dani López Pinedo. Se lamentaba incluso de haber concedido ese córner. Balón en movimiento ya. Pera Estrañ jugando atrás para... Ese pase que no va a valer. Porque ha habido una expulsión previa. Que le cae a Alberto Munarriz. Adri Delgado. Joel Estelle. San Vandenberg. Adri Delgado. El pase. Pera Estrañ. Al otro costado. Joel Estelle. Y viene en defensa ahí Marc Larumbe. Quedan cuatro segundos. Adri Delgado. Otra vez el pase. El lanzamiento. Y ahora sí. Esa finta de Adri Delgado. Que se convirtió en el pase para Víctor Flores. Y después. De casi 14 minutos. El CNB que consigue. Abrir su cuenta particular. En esta final del playoff. Con ese tanto. De Víctor Flores. Ex precisamente del Athletic Barceloneta. 22 goles lleva esta temporada. El jugador de 27 años. Bueno pues 3 a 1. De momento el parcial en este cuarto. 0 a 1. No ha marcado el Zodiac Galético Barceloneta. Veremos a ver la respuesta ahora de los de Chus Martín. Blay Mallarack. Blay Mallarack. Esperando ahí la ayuda. De Felipe Perrone. Blay Mallarack. Perrone. Álvaro Granados. Blay Mallarack de nuevo. Granados. Perrone. 5 segundos. Viene en defensa ahora Pera Estrañ. Desviando ese balón. Revolto en la cabeza de un compañero. Recupera el CNB. A minuto y medio para terminar. Esta primera parte. Ahí tenemos a Víctor González. Juega ya Pera Estrañ. Balón a dos metros. El chute y el gol ahora de Ruggetta Ull. Dos goles consecutivos. Del CNB lo que son las cosas. Sin marcar en los primeros 14 minutos. Y en el siguiente dos goles para ponerse 3 a 2. El tanto de otro ex Atlético Barceloneta. Este mucho más reciente como es Ruggetta Ull. Que lleva 24 goles. Esta temporada el jugador de 24 años. Golazo ahí. Se pilló totalmente por sorpresa. Álex Bustos y a Dani López Pinedo. 1'19 para terminar este segundo cuarto. Se ha colocado un gol el CNB. Blay Mallarac. Felipe Perrone. Fran Fernández. Blay Mallarac. Contrafalta ahora de Álex Bustos. En esa defensa de Ruggetta Ull. Habría que ver para la estadística cuándo fue la última vez que el Zodiac Barceloneta se quedó sin marcar. En una final. En un cuarto, evidentemente. Aún le va a quedar, eso sí, un último ataque seguramente. Ojo a esa acción de Víctor Flores. Reclamaba ahí el penalti en esa entrada. Ahí lo vemos. Dice que no. Jaume Atexidó. Juega ya el equipo de Chus Martín en su última acción del segundo cuarto. Dani López Pinedo. Para Álvaro Granados. Bustos. Fran Fernández. Álex Bustos. Por dentro Miguel de Toro. Quedan tres segundos. Bustos. La mano de Unay Aguirre. Y le quedan... Nada, siete segunditos a esta primera parte. Esto se va a terminar. El lanzamiento desde ahí de... Unay Aguirre. Unay Aguirre. Gracias. 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 Salió mejor el Barceloneta con ese 3-0 en el primer cuarto, pero luego se atascó. Le costó marcar al CNB su primer gol, pero cuando marcó el primero Víctor Flores llegó el segundo inmediatamente de Ruggetta Ull. Veremos cómo empieza este tercer cuarto. Si impone su ley el Zodiac Barceloneta o si llega vivo al final del partido el CNB. Ese sprint que se va a llevar Víctor Famera. Perdón, Martín Famera. Hemos hecho el cruce ahí con Víctor Flores. Dos de los mejores sprinters, por cierto. Los mejores nadadores de nuestra liga. Y juega ya el conjunto marinero. Mike Bodegas, lanzamiento. Y así empieza la tercera parte del Zodiac Barceloneta con el tanto de Mike Bodegas. Que se estrena en esta final. Jugadores, por cierto, como Bodegas, como Alexic. Jugando su primera final de liga del playoff. Y se estrena el jugador de la Seine-Sugmer. De 34 años, Mike Bodegas. 31 goles esta temporada. Un jugador con un currículum envidiable. Exjugador del Marsella, del Brescia, del ProReco. Campeón del mundo en Wang Yu y ahora recuperado además Marc Larumbe. Va a poner ya el balón en el juego, Dani López-Piredo. Balón largo para Álvaro Granados. Jugando rápido Felipe Perrone. Ahí Mike Bodegas. Buscaba sacar algo más. Un pase era alto. Difícil de llegar. Recupera Unai Aguirre. Primer minuto del tercer cuarto. Perastrañ. Nathan Power. De nuevo Power. El lanzamiento al brazo. Arriba. De Dani López-Pinedo. Ahí está Chus Martín. Alberto Munarriz. Con espacio. Le va a caer la expulsión ahí. En esa defensa. En la boya. Apolguma. Primera. De momento. Ningún jugador con dos expulsiones. En estos primeros ya 18 minutos. El tanto de Álvaro Granados. Segundo gol de Álvaro Granados. Restableciendo esa ventaja. De tres goles. Y en cuestión de dos minutos. Disipando. Las posibles dudas. Tanto ahí lo tenemos. De Álvaro Granados. Número 48 de la temporada. Para este joven jugador. Que busca su cuarta liga. Con el. Equipo. Marinero. Víctor Flores. Encima Felipe Perrone. Perastrañ. Ahí con Álvaro Granados. La falta de Granados. Reconocida. Adri Delgado. Y ahora expulsión que le va a caer a Martín Famera. La segunda. En este caso. Del. Jugador. Eslovaco. Perastrañ. Adri Delgado. Perastrañ. Víctor Flores. El chute ahí. El brazo. Que apareció de Felipe Perrone. Se le escapa la opción de poner el 5 a 3 al equipo de Víctor Gutiérrez. Recupera ahí el CNB. Con ese lanzamiento. Ahí con fortuna. Unaya Aguirre. Después de tocar en el larguero y en su espalda. Juega San Vandenburg. Juega ya el equipo. De Víctor González. A 4'46. Ese chute para. Terminar el tercer cuarto. El chute de Adri Delgado. Que se fue. Arriba. Y juega ya Alberto Munarriz. Milan Aleksic. Álvaro Granados. Por dentro ahora Miguel de Toro. Ahí con San Vandenburg. Marc Larumbe. El pase al segundo palo. Bien. Ahora Unaya Aguirre. Para evitar el gol de Felipe Perrone. Buena acción del portero. Del joven portero. Alberto Munarriz. Marc Larumbe. Álvaro Granados. Otro pase a dos metros. Llega la ayuda ahí de Joel Estellé. Para evitar que cogiera el balón ahí Miguel de Toro. Hemos cruzado el Ecuador del tercer cuarto. Pidiendo calma ahí. Pidiendo calma ahí Unaya Aguirre. Busca otro gol. El CNB que le acerque de nuevo al gran favorito. Para llevarse otra liga más. Y serían ya 16 de forma consecutiva. Un registro impresionante. Joel Estellé. San Vandenburg. San Vandenburg para Pera Estrañ. Quedan tres segundos. El chutis de ahí. A las manos. Del muro. De Dari López Pinedo. Camino de los 41 años este verano. Casi nada. Esperemos que tenga un papel fundamental en los Juegos de Tokio. Buscando otro gran resultado en una gran cita para la selección masculina. Marc Larumbe. Golazo de Marc Larumbe. Golazo. Trallazo de Marc Larumbe. Máxima ventaja. 6 a 2. Para el equipo de Chus Martín. Que vuelve a firmar otro parcial de 3 a 0. Como en el primer cuarto. Ahí vemos ese chut. Es estrella en el palo de dentro de la portería. En el palo superior. Y el tanto de Marc Larumbe. Que es su décimo quinto esta temporada en Liga. Para el jugador de 26 años que ahora recibe las felicitaciones. Felicitaciones ahí en el banquillo. Polkuma. Joel Estelle. Se ha visto con ese 3 a 2. El... CNB. Pero ahora la cosa vuelve a estar ya... Con esa brecha de 4 goles. Vaya pelea de Lukas Duric por dentro con... Milan Aleksic. Le cae la contrafalta. Al jugador eslovaco. Alex Deldebrechen. Avanzando... Álvaro Granados. 15 segundos todavía de posesión. El lanzamiento rápido. Y el gol de Álvaro Granados. Que lleva 3. Ya en el partido máximo goleador. Con diferencia. Se empieza a escapar. Y de qué manera en este tercer cuarto. El Zodiac Athletic Barceloneta. 7 a 2. Se lamenta ahí Unay Aguirre. La acción... Individual... De Granados. Con ese golazo. Se va al banquillo ahora Alex Delterrasa. También Felipe Perrone. 2'22. Ahí Lucas Duric. Polguma. Presa ahora de... Alberto Munarriz. Vuelve a subir las... Revoluciones. En... Defensa. El conjunto marinero contra... Perdón. Contrafalta. Expulsión de... Marla Arumbe. Y ahora... Otra... Que le va a caer... En este caso... A Alex Bustos. Por lo tanto... Doble... Superioridad para el CNB. Joel Estelle. El pase ahí... Para que... Acabe palmeando y marcando... Lucas Duric. Aprovechando esa acción de doble superioridad... Para marcar el 7 a 3. Después de las expulsiones... De Alex Bustos... Y de Marc Larumbe. Bustos que se pone con 2. Ahí está el pase... Y el gol de Duric. Del ex del Santandreu también. Que es su vigésimo primer tanto... Esta temporada. En su segunda... Campaña seguida. En el... Conjunto Cenevista. Sigue de a 3. 1'43... Para terminar este tercer cuarto. Alberto Munarriz. Bly Mayarac. Avanzando Bly Mayarac. El pase... Para Fran Fernández. Alberto Munarriz. Munarriz. El chute y el gol... De Alberto Munarriz. Segundo gol del Navarro. Que pone ese 8 a 3. Volve a poner los 5 goles... De ventaja para... Su equipo. Y otra vez al pressing... El Zodiac Barceloneta. Ahogando... Al CNB. Joel Estelle. Va a haber expulsión ahí. Que... Le va a caer... A Marc Larumbe. Veremos a ver... Qué pasa en esa acción. Vemos ahí esa acción. Que ha terminado... Con la expulsión de Marc Larumbe. Que tiene dos... Perdón. Que tiene una. Si hay penalti... Serían dos consecutivas. Ahora dialogan los colegiados. Se ponen las manos en la cabeza... Marc Larumbe. Y va a quedar... En expulsión de... Veremos a ver... Porque hay confusión. Ahora están señalando... La tercera en este caso... De Alex Bustos. Por lo tanto va a ser... Superioridad para el CNB. Tras la expulsión de Alex Bustos... Y no de Marc Larumbe. Como se había señalado... Que había seguido la acción. Hubiera sido... Penalti. Y otra más... De Larumbe en este caso. Bueno pues Alex Bustos ya fuera del partido. Solucionada esta confusión. Juega ya... Nathan Power para Adri Delgado. El chut por abajo de Adri Delgado. Golazo. Del... Genial... Jugador... De 31 años. Que se estrena en la final. Con su gol número 37. Esta temporada... El hijo del... Gran Manolo Delgado. Portero en su día. En esta piscina. En la piscina de San Sebastián. Bueno... Ocho a cuatro. Cuarenta y siete segundos. Y cuatro décimas para terminar... Este... Tercer, cuarto. Ahí tenemos ya Alex Bustos fuera del partido. Con esas tres expulsiones. Está con dos. Martin Famera. Y en el CNB de momento nadie. Corriendo peligro. Con dos expulsiones. Alberto Munarriz. Para Milan Aleksic. Tiempo muerto que pide... Chus Martin. Tras la expulsión. ¡Bien! Perdón. Nos vemos. Llegamos. ¡Bien! Quedan 33 segundos y tres décimas para terminar el tercer cuarto. El balón que va a poner en juego Dani López Pinedo. Álvaro Granados, Felipe Perrone. Perrone, al otro lado, Mayarac, Munarriz, Mayarac, siete segundos. Unarriz, Perrone, quedan tres segundos, el paso al segundo, palo, golazo de Mike Bodegas. Como si fuera una liup en el baloncesto. ¿Dónde cogió el balón ahí Mike Bodegas? 9 a 4. Increíble ahí, lo vemos con la oposición de un jugador del CNB. Se lo agradecía, ahí lo celebraban Perrone y Bodegas. Que pase con el brazo en la cara ahí de Adri Delgado. Gol de Bodegas, el segundo en este partido. Del jugador de 34 años. Adri Delgado, ya sobre la bocina. Termina este tercer cuarto. Marcador de 9 a 4. Favorable al Zodiac Athletic. Gracias. 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 Zodiac Athletic Barceloneta. Zodiac Athletic Barceloneta. Mismo escenario donde ya se proclamó campeón. No el año pasado. Ya hemos explicado las circunstancias de la pandemia, sino hace dos años. Ahí ganó la liga el equipo de Chus Martin. Último sprint que gana Martin Famera. Por lo tanto, terminará o empezará en este caso el último cuarto atacando el equipo de Chus Martin. Felipe Perrone. Ahí tenemos al brasileño. El de Río de Janeiro. Alberto Munarriz. Perrone. Lanzamiento. Y con suerte, con fortuna. Pero también vale el tanto de Felipe Perrone. 10 a 4. Ahí tenemos a Chus Martin. La suerte que ha estado del lado de Felipe Perrone. Ahí vemos cómo toca en el brazo de un defensor del CNB. Y es el gol número 31 de esta temporada para Felipe Perrone, para el mago de Río de Janeiro. 35 años. Víctor Flores. La falta de Miguel de Toro. Polguma. Avanzando. Presiona ahí Martin Famera. Por dentro doble boya ahora. Con Nathan Power y con Ruggetta Ull. Quedan 4 segundos. El pase ahí que intercepta. Fran Fernández. Fran Fernández. Que está ante la oportunidad de sumar su decimoquinta liga. Ni más ni menos. El madrileño de 34 años. Presente en esta racha. Invencible del Athletic Barceloneta. Menos el año que estuvo en Mataró. Hace ya una década. Álvaro Granados. Lanzamiento. Llegó a desviar ahí con la punta de los dedos. Unay Aguirre. Anima los suyos. Víctor González. Sabedor de que mañana tienen otro durísimo partido. No tienen ni 24 horas para descansar del esfuerzo de hoy. Evidentemente los dos equipos con las mismas igualdad de condiciones. Pero sí que es verdad que como hemos comentado en más de una ocasión. Esa profundidad de banquillo que tiene el Athletic Barceloneta no lo tiene nadie. En nuestra liga. Felipe Perrone. Va a haber expulsión. De Marc Valls. Otro jugador. Expulsado en el CNB. Lleva 8 expulsiones. Y todas de un jugador distinto. Alberto Munarriz. Granados. Pasé ahí comprometido. Alberto Munarriz y el gol. De Alberto Munarriz. Que pone el 11 a 4. Empatando en el aspecto goleador con Álvaro Granados. Y encarrilando ya el primer punto de la final. Siete goles de diferencia con ese 11 a 4 a seis minutos para terminar. Vemos ahí como supera de nuevo Munarriz. Con sus defensores. Animando a los suyos. El jugador que esta semana, la semana que viene en este caso, va a cumplir 27 años. Navarro. Últimos seis minutos del partido. Perastrañ. Polguma. Balón interior. Lucas Duritz. Llega la ayuda ahí de Álvaro Granados. Y recupera el equipo marinero. Saliendo. Saliendo ya en ataque. Este Athletic Barceloneta. Álvaro Granados. Pintando ahí. El pase para Blay Bayarak. Al cuerpo de Unai Aguirre. Ahí tenemos como se quedaban enganchados. Polguma y Miguel de Toro. Adri Delgado que se dejó el balón atrás ahora. No vio dónde estaba. Recuperó Granados para Martín Famera. Famera, el chut. Y para dentro. 12 a 4. En esa acción desafortunada para el CNB de nuevo. Ahí vemos con... Suspense. Tardó lo suyo, pero... Transformó Martín Famera. Su duodécimo gol de la temporada. Y esto está ya visto para sentencia desde hace un rato. El parcial en este cuarto. El parcial en este cuarto vuelve a ser de 3 a 0. Y salvo el segundo en el que ha metido esos dos goles el CNB. No ha tenido color, eh. Este primer partido de la final. Más similar a la final de la Copa del Rey o al partido de Liga que se vio en la nueva escullera. Ese 5 a 14. En el momento es 12 a 4. Perastrañ. Adri Delgado. Ese balón ahí que queda rebotado. Va a haber expulsión además ahora de Adri Delgado. Otro más que se suma a la lista. Tan solo faltan los dos porteros. Nathan Power y Víctor Flores. Nueve expulsiones en el CNB de nueve jugadores distintos. Felipe Perrone. Blai Mallarac. Álvaro Granados. Felipe Perrone. Lanzamiento a la base del palo. Y recupera el CNB. Entrando en el Ecuador ya del... O cruzando el Ecuador, mejor dicho, del último cuarto. Víctor Flores. Sam Vandenburg. Víctor Flores. Quedan tres segundos. Vandenburg. Se acaba el tiempo a las manos de Dani López Pinedo. Víctor Flores. Víctor Flores. Ahí tenemos al... Muro. A sus cuarenta años, sin combustible Defendiendo la portería del Zodiak Athletic Barceloneta que ahora ha hecho un cambio. Ha entrado Marc Larumbe. Quedan cinco segundos y va a recuperar Perastrañ. Recuerden que también, como decíamos, hay tiempo muerto, por cierto, de Víctor González. Gracias por ver el video. 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 Este equipo, cuando llega la hora de la verdad, pisa el acelerador y no hay quien le tosa desde hace ya una década y media. Marc Larumbe, Bly Majarac, balón a dos metros, Pera Stranj, que va a ser expulsado y este sí es el primero que se pone con dos expulsiones en el CNB. Milan Aleksic, Felipe Perrone. El lanzamiento a las manos de Unai Aguirre. Van a ser unos segunditos más para el Zodiac Barceloneta, 20. Unos segundos más aún todavía en superioridad. Felipe Perrone, balón en juego. Milan Aleksic. Lanzamiento. Lanzamiento. Ahí que desvía. Nathan Power. Últimos dos minutos. Ahí está Milan Aleksic. Y lo que decimos siempre, hoy no ha necesitado el Barceloneta de los goles, por ejemplo, de hombres como Aleksic o Bly Majarac. Bueno, pues segundo tiempo muerto consecutivamente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y le queda un minuto y 47 segundos al partido. Balón en juego ya. De Perastrañ. Polguma, primer palo, Ruggetta Ull. Perastrañ. Adri Delgado pintando. Perastrañ. El chute a las manos. De nuevo de Dani López Pinedo. De nuevo de Dani López Pinedo. La falta que ha recibido ahora Dani López Pinedo de Adri Delgado. Ahí el gesto de deportividad entre ambos. Balón ahí para Mike Bodegas. Buena parada de Unai Aguirre. A punto de escuchar la campana del último minuto. Aún seguían discutiendo la jugada anterior en el otro lado. Víctor Flores. Balón a dos metros. Falta de expulsión de Felipe Perrone. Que la reconocía la primera. Adri Delgado. Víctor Flores. Perastrañ. El balón que llega a la esquina. Víctor Flores. Por dentro Nathan Power y Ruggetta Ull. Víctor Flores. Quedan dos segundos. 1,8. El pase. El chute. Directamente fuera. Después de tocar. Eso sí. En un jugador del Zodiac Barceloneta. Esto que se va a terminar aquí. Veinte segundos para el final. No va a hacer. Esto parece. O sí. En este caso. Marc Larumbe. Veremos a ver si. Arma un último. Ataque o no. Milan Aleksic. Balón ahí para Mike Bodegas. Contrafalta. Y ahora sí. Se va a terminar el partido. Empieza mandando. El Zodiac Barceloneta. En la final. Con esta victoria. Por 12 a 4. Y mañana. Si cumple los pronósticos. Podría ser.